Arda Guller es sin duda el nombre más sonado en esta jornada de viernes después de la victoria del Madrid de visita ante la Real Sociedad. El joven de 19 años fue protagonista en marcar el único gol del partido. Guller aprovechó su primera titularidad marcando su gol, siendo el mejor del partido y además dándole 3 puntos al Real Madrid que está a nada de consagrarse campeón de la liga. Por supuesto que el gol de Guller tenía que festejarse, ya sea por lo que significa para el Madrid o para el mismo jugador. Modric, Nacho, Kepa, Militao, en fin, toda la plantilla del Real Madrid tuvo este gran gesto con su joven jugador. Durante el festejo del gol y después del partido, Guller fue el que se llevó los focos de atención, siendo felicitado por todos sus compañeros. Un gesto que demuestra la buena vibra en el vestuario del Real Madrid. Así ha sido la noche soñada para Arda Guller en su primer partido como titular con el Real Madrid. Ha marcado el único gol del partido que acerca al Madrid al título de liga y además llegan motivados para los cuartos de final de Champions contra el Bayern Múnich.